Bueno, muy contentos de esta gran hazaña histórica que hemos logrado. Hemos sido un equipo sólido, demostramos que con trabajo duro, con sacrificio, podemos sacar las cosas adelante. Nos hemos mantenido unidos durante un par de años y con convicción y el trabajo duro y el apoyo de la parte técnica cumplimos hoy día un objetivo histórico. Vencimos a Argentina dos veces, vencimos a Uruguay. Sin duda que un fin de semana redondo para el rugby y estamos muy contentos. Bueno, claro, se cumplió el objetivo principal que veníamos a buscar este torneo, clasificar a Hong Kong y lo hicimos de la mejor manera, campeonando en el torneo. No dejamos ninguna duda de que estamos haciendo las cosas bien, somos un grupo consolidado y estamos muy contentos. Vamos a ir a Hong Kong con el mismo entusiasmo y con la misma solidez que demostramos en el torneo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!